Hola que tal, hoy vamos a hacer un gameplay comentado, estoy en Inglaterra en el aeropuerto de Dunsford y vamos a hacer un vuelo hasta Heathrow en Londres. Os voy a presentar a mi copiloto, preséntate copiloto. Hola, me llamo Selena y soy la copiloto. Vamos a ir a Londres. Adiós. Bueno, pues ya se ha presentado la copiloto que quería presentarse. Pues como decía, en esta ocasión estamos en Inglaterra. Me apetecía venir a Inglaterra y como tengo un amigo que vive aquí en Inglaterra desde hace unos cuantos años, en concreto vive en Guildford, pues vamos a poner dirección a Londres pasando por Guildford y también pasando por Woking, la sede del equipo McLaren. Va a ser un vuelo cortito porque no hay mucha distancia hasta Londres, pero me apetecía hacerlo. Aprovecho para saludar a mi amigo Carlos. Un abrazo, Carlos. Y sin más, pues vamos a empezar a poner el avión en marcha. Vamos a quitar el freno de estacionamiento. Vamos a colocar la cámara más o menos como a mí me gusta, un poquito más arriba, por ahí, un poquito más hacia delante, por ahí, más o menos. Ahí, vale. Yo creo que ahí está bien. Y vamos a meterle caña, que salimos. 50, 60 y tiramos para arriba. Vamos. Vamos a subir. Sube, 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 sube. Ahí va. Vamos a hablar un poco de altura. Y cogemos dirección a Guildford. Vamos a ir girando ya. Voy a bajarle la mezcla al 50. Voy a subir flaps porque ya vamos a una buena altura. Vamos que hace a mil pies. Quito flaps. A ver. Vale. Y dirección Guildford. Voy a bajarle la mezcla al 50. Ahí va. Y vamos a ir enderezando. En el morro. Un poco más. Más o menos por ahí. Conforme va cogiendo velocidad. Va ganando altura. Se me ha movido la cámara. Ahí. Ahí va bien. Es cuestión de bajar un poquito más el morro. Vamos a ampliar el mapa. Vale. Guildford creo que está por aquí. Y Walking está justo debajo de... De aquí. Más o menos por esta zona. Vale. Objetivos de nada. Esto fuera. Confirmamos. Sierra X-Ray Golf. Sierra Alpha Frequency Change. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Todo muy verde. Por aquí por... Por Reino Unido. Y si no me equivoco. Por esta zona. Creo que esto es Guildford. Sí. Porque este... Este parque... Lo reconozco. Sí. Esto es Guildford. Sí. Esto es Guildford. Y ya la próxima ciudad que nos encontremos será... Walking. Que está justo por aquí. Justo por aquí. Es decir. Debería estar por ahí. Por esta zona. El día nublado. Como casi siempre por Reino Unido. El tiempo allí... El tiempo allí... Raro es cuando hace... Sol. Eso sí. Todo súper verde. Todo bien bonito. Muchos árboles. Muchas casitas. Supongo que eso de allí... Esto de aquí debe ser Walking. Vale. Vamos a dar una pasada. Vamos a girar un poquito más. Un poquito más. Hay que tener cuidado con la velocidad. Estamos entrando en zona... Zona amarilla. No hay mucho peligro. Mientras nos lleguemos a la zona roja. La zona roja el avión se puede desarmar. Vale. Vamos hacia Walking. Si no me equivoco. Debe de ser esto. Debe de ser esto. ¡Gracias! Está todo súper verde, muchos árboles, la verdad es que es precioso. ¡Gracias! Vamos a bajar un poco el morro, vale, demasiado, vamos a subir un poquito, por ahí, a ver si mantenemos esto estable. ¡Gracias! 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 Resulta curioso ver tantas casas, sobre todo porque aquí en España estamos más acostumbrados a ver mucho piso, casi todos son edificios de dos, tres plantas, más plantas, y aquí hay muchas casitas, la verdad es que hay muy pocos edificios grandes y muchas, muchas casitas, muchísimas casitas. Ahora sí, vamos a poner rumbo a Londres, ya hemos visto la zona, no sé si habré pasado por encima de la casa de mi amigo Carlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero 123 nudos que son a los que vamos ahora equivalen aproximadamente a unos 225-27 km por hora. Así que precisamente el avión lento no va, pero madre mía... A esta altura todo se mueve tan lento... Que parece que fuera menos velocidad. Gracias por ver el video. Pues me imagino que este río debe ser el Támesis. A ver... A ver... Se pasa por Londres... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí ya tenemos varios puntos de interés. El palacio de Westminster. Debe estar también por ahí el Big Ben. Y el río Támesis. La ciudad no tiene fotogrametría, por desgracia. Me imagino que esos puntos de interés sí estarán hechos con fotogrametría. Vamos a acercarnos y lo vemos. La ciudad no tiene fotogrametría. Palacio de Westminster. Y ahí tenemos el puente también. Y ahí está el Big Ben. Ahí está, al lado del palacio de Westminster. Y por aquí, ¿qué tenemos? No están hechos con fotogrametría tampoco. Aquí tenemos The Shard. Puente de la Torre. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Curioso. Molinos de viento en mitad de la ciudad. Vaya. Y ahí está el famoso puente sobre el río Támesis. Desde aquí se ve un poquito mejor. Y aquello que hay allí que parece un OVNI. ¿Qué cosa será? Vamos a ver. ¿Qué es aquello? Lo acabamos de pegar justo en la zona muerta de la ventanilla. Curioso. Bueno, pues vamos a dar la vuelta y nos dirigimos al aeropuerto que ya va siendo hora. Muy planito también Londres, la verdad. Me esperaba mucho más edificios altos y tampoco hay tantos. Bueno, también es cierto que esto es una interpretación que hace la IA de la ciudad, porque como he hecho antes no tiene fotogrametría. Por tanto, hace una interpretación. Son edificios genéricos, pero deberían de ser representativos de los edificios que hay allí en Londres. Son edificios genéricos. Son edificios. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ir ampliando un poquito el mapa. He dicho ampliar, no reducir. A ver... his ears. Perderose... ... Gracias por ver el video. 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 Vamos en muy buena dirección. Lo que voy a ir haciendo es bajar ya la altitud, que voy a 1700 pies. Vale, ya estamos muy cerquita. Vamos a quitar velocidad. Y vamos a ir bajando. Y vamos a colocarnos en línea con la pista. Un poco más abajo, vamos muy altos todavía. Voy a quitar algo más de velocidad. Vale, esto va perfecto. Vamos a subir un poco el morro, que vamos demasiado bajo. Voy a ir subiendo. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir un poco más. Sí, 500 pies. Vale. Y vamos a subir un poco más. Y vamos a ver si aterrizamos suavito. Vamos bien alineados. Bien. Subimos el morro. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Tenemos pista de sobra. Un poquito. Y tocamos tierra. Vale. Quitamos flaps. Y ya hemos aterrizado. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vamos a salir por esta. Sí. Vamos a salir por esta. Menudo bicharraco hay allí aparcado. Bueno. Pues nada. Me voy para allá. A verlo. Eso no voy a chocar con la carretilla. Eh. Carretilla. ¿Dónde vas? Carretilla. Y el de la carretilla dirá que donde narices voy yo. O sea que... Lo voy a dejar por aquí. Menudo bich. Menudo bich. Bueno. Pues nada. Aparcado. Como se suele decir. Aparcado. 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 Y listo. motor apagado batería desconectada avioneta aparcada de al lado de ese super avión y listo pues nada hasta aquí el video de hoy y hasta el próximo chao